Buenas tardes, Doriana, Doriana Pecora, que te anunciamos al inicio del programa, que como toda mujer, como todas las mujeres, que estábamos hablando justo ahora con María Noel, atrás de cámaras, que tenemos multiactividades, hacemos de todo. Sí, multirubro, multirubro. Hacemos de todo, aparte de que la mayoría somos madres, o si no somos madres, nos encargamos de alguien de la familia, y aparte de eso, nos desarrollamos profesionalmente, y bueno, ¿tu camino fue la psicología? Empecé con psicología, creo que es el rol femenino, se multiplica desde mil lugares. Sí, empecé, estudié psicología y bellas artes, terminé psicología, ejercí mucho la psicología, y fui alternando, creo que hay momentos de la vida que nos encuentran con una cosa o con otra, y bueno, y hace un tiempo largo, ya es el tiempo del arte, y más descansar la psicología, pero siempre están en acción y siempre los estudié juntos. El arte se despierta en ti desde muy chica. Desde chiquita. Desde la adolescencia empezaste a pintar. Sí, hacía artesanías, iba a la pedrera, a la rambla a exponerlas, o sea, ahí tenía seis años. Es algo que lo llevas contigo. Sí, sí. Bueno, por algo elegiste estudiar bellas artes. Sí, me encantó. Sí hice bellas artes, que no la terminé, pero hice unos buenos años, hice la figara, y siempre estuve en contacto con el arte, incluso en psicología y arte también. Claro, eso que me contabas, la relación entre la psicología y el arte, todo el proceso creativo. Bueno, Freud decía que el arte es la transformación de lo siniestro y maravilloso. Qué genial esa frase. Con eso ya digo todo. Entonces el arte es un medio para transformarnos, es un medio para volver a mirar una situación y redescubrirla. Y ahí actuar, y ahí surgen los procesos creativos. El proceso creativo es aprender a volver a mirar algo. Y ahí surge todo de vuelta. Porque eso está, pero de repente no lo estamos viendo, y nosotros lo podemos crear de acuerdo a nuestra sensibilidad. Exactamente. Podemos transformar la realidad. Claro, el arte es un vehículo para transformar la realidad, es ese espacio de ilusión. Cuando vos te enfrentás a un lienzo... No sé qué voy a pintar. No tenés planificado nunca lo que vas a hacer. Nada, nada, nada. Y lo divertido es que ellas surgen a medida que voy pintando, y eso me fascina, porque ¿qué voy a hacer? Imposible seguir un boceto, o no, empiezo por algo. Cuando dijiste ellas surgen, ya estás identificando que siempre son mujeres. Son mujeres. Contanos eso. Y son con miradas, además yo la miro a ella y en realidad miro el cuadro que está atrás, y son miradas también muy sugerentes, ¿no? Y ese ojo que estoy mirando ahora es como que cada uno lo interpreta de distintas maneras, pero ¿qué te pasa a vos cuando las vas pintando? Y bueno, en el proceso creativo uno se entrega a las sensaciones, es como que pasa a otro ritmo, creo. Y más cuando no lo hago desde un lugar racional. Exacto, sí, sí. Porque a veces tanta la psicología racionalidad también es emoción, pero a veces es desconectarme de esa parte. Entonces cuando dejo que fluya es muy lúdico también. Y va surgiendo y me redescubro en el cuadro, que eso me parece alucinante, porque digo, uy, mirá qué hay en esta. ¿Y a raíz de qué? ¿Por qué empezaste con mujeres? Y me contabas que no podés pintar un hombre, que llegue a un punto. No sé si se puede contar. Todo un tema eso, te metiste en un gozo escabroso. Bueno, no, 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 me pasó que me dicen, ¿y por qué no pintas hombres? Pinté una que me pidieron, una pareja encantada. Pero no es lo que más me fluye. Y como es algo que quiero, que me parece que estoy esforzándome porque en la vida suceda, ¿no? De que las cosas hay que disfrutarlas, hay que dejarlas fluir y hay que escucharse, no irse contramano. Como escucho y dejo fluir, lo que surge son estas mujeres. En lo personal, creo que surge toda la serie de mujeres, antes pintaba otras cosas. Pero toda esta serie de mujeres surge en un momento, tenemos un momento de nuestra vida donde hacemos como un cambio, como un click o como un insight y ahí surgen con todo. Es otra mujer, una amiga divina, Dominique Dardel, que me incentiva, no voy a pintar, no, tú vas a pintar, que la adoro. ¿En qué momentos pintás? ¿Cuándo te inspirás? Bueno, los... ¿Con qué frecuencia? Los findes me fascinan de noche mucho, cuando en los fines de semana. Cuando estás tranquila sola. Necesito un curso, claro, por ahí empiezo a pintar, mi plan es pintar, ¿entendés? Empiezo a las 7, 8 de la noche y son las 5 de la mañana y digo, ay no, no lo puedo largar, sigo largo y bueno, está. ¿Y la paleta de colores? Y la paleta de colores son... Tengo una paleta fuerte. Intensa. Ya muy llamativa. Y me decías por ahí que alguien te había comentado que lo bueno de tu obra, que se identifica, que ves una obra y ya sabes de quién es. Exacto, que ya hay un estilo, que son las mujeres y son, bueno, ya reconocen que son mías. O sea, tenés una marca. Ya está. Sí, ya están ellas, son... Que eso no es nada fácil, ¿no? No, no es fácil para un artista. No es pensado ni es buscado, surge. Creo que cuando algo surge de un lugar genuino y con mucho empuje, eso se refleja. Creo que somos intención hecha materia todo el tiempo, entonces creo que cuando esa energía está genuinamente, salen las cosas. Y bueno, y es así que al pintar salen toda la serie de mujeres, que hay varias. Hay una que maneja más todo lo instintivo, hay series, hay otra que se llama Inspiradas, hay otra que se llama... Y casi un montón, ¿no? Hoy por hoy las podemos ver, van a estar en Punta Ballena. Van a estar en Punta Ballena. Que después en todo caso lo pondrás en el Instagram. Sí, en el Instagram es arroba dorianapécora. Ajuntamos todos esos datos ahí, voy a estar en Punta Ballena, estoy en Boxgarden de Punta del Este. Y en Feline, Ristó, vamos a hacer depósitos, vamos a estar haciendo talleres de arte también. ¿Es a partir de cuándo? A partir de noviembre, voy a avisar fecha en Instagram porque todavía no lo sabemos. Contanos cómo es tu Instagram, así la gente te puede seguir. Doriana Pécora. Doriana Pécora, ahí lo tenemos en pantalla. Y otra cosa que decíamos al comienzo del programa, que hablábamos también con Rena, y lo pueden ver en realidad en su look, es que además pones arte en prendas, en ropa, en ese tapado bellísimo. Junto con Vale Capurro, si está atrás, capaz que no se ve mucho ahora, pero junto con Vale Capurro hicimos una cápsula art. Y son un montón de prendas que están con el arte de Vale Capurro en sus estampas y son mis cuadros estampados con su criterio que es muy bueno. Valeria, si nos estás viendo, tenés que volver, por favor, a hacer tus diseños divinos. Le mando un beso grande, le comentaba que hace muchos años que la conozco y es muy talentosa en todo lo que hace, así que me encantó que me dijeras que estás en ese proyecto con ella, porque es muy talentosa. Aparte, divina persona también vale. Todo tipo de prendas, ¿no? Porque la colección, por lo que vi, es súper variada. Sí, es variada. Son piezas que le gustan a ella y que las combinamos con la obra. Ese tapado que tenés es... Son piezas que ella elige... Y son piezas únicas, como hablábamos, ¿no? Son piezas únicas, sí. Porque en realidad cada cuadro que se estampa... Exacto, no hay dos iguales. No, no. Y es un placer también. Y si queremos comprar una prenda, la cápsula ahora ya, digo, está a la venta. La cápsula voló, pero vamos a sacar otra. Voló, van a hacer otra. Quedan algunas cosas todavía. La cápsula, vamos a sacar otras y seguramente vamos a estar también en Punta de Lista a confirmar los lugares. Está perfecto. ¿Y también es a través de tu Instagram o es el Instagram de ella? En mi Instagram es el que está centralizando toda la info, así que en mi Instagram o en el de Vale Capurro, pero todavía no está toda la parte de... ¿Y cómo nació esa idea? ¿A quién se le disparó? Y bueno, nos admiramos nuestro trabajo mutuamente. ¿Son amigas? Esa es hermana de una muy amiga mía. Sí, y admiramos nuestro trabajo. Le decía, tenés que, vale. Y un día eso, puff, y saltó, salió todo. Es como dijimos, hagamos. Sí, pum, como artista las dos fuimos y ahí salió una prenda que decía, increíble. Increíble. Y contanos esto de los cursos o las charlas en Fellini. Bueno, las charlas en Fellini van a estar en torno al arte y Fellini es arte, es cine, es cine, es... y el arte en la comida. Entonces vamos a trabajar todo el espacio del crear, ¿no? ¿Tú vas a dar las charlas? Conjuntamente con Florencia H. Mendy, que está en Fellini también. Perfecto. Que es la doña Fellini. Eso que hay que anotarse, ¿cómo es? ¿Cómo se va a instrumentar? Vamos a manejar la info por Instagram con las fechas. Pueden llamar a Fellini, inscribirse, todavía hay que pasar las fechas. Pero la idea es inspirarse el arte y la inspiración. En el ámbito culinario, en el ámbito de la vida misma, pero en Fellini es enfocado al arte culinario. ¿Ves el arte en muchos lados? Sí, creo que el arte es reinventarse todo el tiempo. El arte es volver a... porque a veces me dicen, ¿enseñás a pintar? No, hay que enseñar a mirar. Hay que enseñar a mirar y detenernos. ¿Sos de ir a ver colecciones de otros artistas, museos, galerías? Sí, me fascina, me fascina. Pero en la vida en general, creo, que el arte es detenernos, porque a veces somos muy categóricos, ¿no? Una tontería, ¿no? Es una hoja. Decís, hoja, listo. Entró en la categoría hoja, no la miramos. La logicamos. Decimos, esto es una hoja. A nivel categórico, ¿no? La reconozco. Pero me detuve, no. Mirá la luz, mirá la sombra y redescubríla. Y así con todo. Me parece como que es un viaje. Claro. La sensibilidad que tenemos. Contame un poco los conceptos estos de lo femenino que tenés, que te relaciona tanto a tu obra, que representa a mujeres. Sí, siempre me fascinó, incluso desde la psicología, esta cosa femenina no versus masculino, sino femenina como lo sagrado femenino en cuanto a nuestra fuerza, a nuestro potencial, a nuestra sensibilidad, que a veces nos excede. Mal llamada que nos dicen a veces, histérica. No. Es mucha sensibilidad para manejar, ¿no? Y creo que eso que a veces nos hace frágiles o nos hace vulnerables, a la vez nos hace muy fuertes. Y nos hace más fuertes en cuanto lo reconocemos, ¿no? Porque cuando reconozcamos nuestra vulnerabilidad, creo que eso nos fortalece. Y me encanta el encuentro con mujeres desde ese lugar, desde el lugar cómplice, desde la vulnerabilidad, desde el decir, no tiene que estar todo en orden, no tenemos que estar todas perfectas, no todas somos supermadres. Un día nos vamos a olvidar de la vianda y nos vamos a querer matar. Y eso no pasa nada. Y me parece que eso nos enriquece, nos acompaña y cuánto alivia, incluso psíquicamente. Claro. Y te pasa que las mujeres te digan, bueno, me vi reflejada, ¿no? Sí, es re lindo. Eso es como lindo, ¿no? Es muy lindo. Porque son distintas miradas. Sí, es muy lindo que me digan, la veo y me da como una energía y una paz cuando entra a casa y eso es muy lindo. Y lo pensé, no. Claro, exacto. No lo pensé, surgió, ¿entendés? Y también son mujeres que de repente aparecen como mujeres del pasado con un look. Eso es lo que... Que no entiendo. Que vos misma no lo lográs interpretar. Sí, eso es súper curioso. Es raro, pero aparecen como mujeres como, bueno, a esta no hay, próximamente te va a traer muchas rosas en la cabeza y muchos cuellos altos y cuellos como con ropajes que son como antiguos. Y yo digo, ¿qué será? Y yo digo, ¿qué será? No lo sé. No se sabe, pero que eso... No lo sé, creo que tan generacionalmente traemos genes de... está, ¿no? Todo sigue existiendo y bueno, algún gen habrá quedado de alguna antepasada y aparece. ¿En tu familia venís de familia de artistas o esto? Sí, 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 sí. Mi bisabuelo Tano era diseñador de zapatos, por ejemplo. Tenían, diseñaban zapatos, después tenía una tía pintora, después... Bueno, por ahí tenés el gen, entonces... Debe ser. Algo te están transmitiendo tus antepasados para que salgan estas mujeres fabulosas que la verdad que, bueno, se pueden ir viendo en Instagram. Exacto. La paleta de colores... Es prendida. A veces trato y voy a bajar un poco porque capaz que esto en un living, pero no, se me dispara. No, a mí me parece que es justamente tu sello, ¿no? Y que me imagino tu casa como está decorada, con mucho color. Sí, tiene puntos de color. Me gusta centralizar también, ¿no? Me gusta que disparen muchos colores. En este, por ejemplo, es el turquesa. Me parece que hay que tener un equilibrio entre la forma y los colores. Perfecto. Que me fascina. No manejo varios colores a la vez. Me encantaría, pero no. Son como forma, color y son como puntos donde llamo la tía. ¿Y cómo llevas la relación con tu hijo y con el arte? ¿Le transmitís? Es divino. Pinta Iñaki también y dibuja. Es mamá de Iñaki. Mamá de Iñaki. Pinta, dibuja. Su papá también es artista. Ahora, pinta, pero que hace proyectos. El otro día está enojado y dice, no me inspiro, mamá. Le digo, bueno, no, uno no puede inspirarte en el tiempo. ¿Qué edad tiene Iñaki? Es muy divino. Tiene 10. Es chiquito. Bueno, y es una linda actividad para compartir también y para conectar con él, ¿no? El arte es algo, como bien venías diciendo. Y los comenta, los comenta también. ¿Así que él también pinta? Sí, sí, sí. Este cuadro es de él. Como no, por suerte, digo, expongo, vendo. Y este es de él que no me lo deja vender. Es el único que yo no puedo vender. No te puedo creer. Sí, sí, sí. No, no. Hay uno que quedó, y este tiene como dos años, pero permanece en casa porque ese no se puede vender. Y ahora que decías eso, ¿te cuesta? Fíjate que hay muchos artistas que de repente dicen, me cuesta desprenderme de vender tal obra. ¿Te pasa eso o no? Sí, con esta puntual, por ejemplo, de la Legión Iñaki. Pero con las demás, este... Sí, sí, hay algunas que me dan, pero lo rico de cada cuadro es que elaboro y hay cosas, ¿no? Y me dejan cosas. Entonces, como que siendo que yo estoy compartiendo eso con esa otra persona y eso me alegra mucho. Es lindo. ¿Te gusta saber quién compra tu obra? Sí, sí. Vienen a casa, las conozco. Algunas quedo amigas, compran más de una obra, entonces quedamos muy conectadas. Te mandan fotos. Es muy lindo eso. Y quedamos conectadas y me dicen, bueno, tu obra en tal momento me llenó, en tal... Es súper lindo. No sé, me encuentras. Yo siempre pongo, bueno, cuando eligen una obra, pongo, bueno, que el arte no se encuentre. Y creo que el arte no se encuentra de origen, de mujer a mujer y generalmente son muchas mujeres a veces que eligen la obra o maridos que quieren regalar a las mujeres que le encanta, que ha pasado. Bueno, felicitaciones, Doriana, la verdad, a seguir creando estas obras divinas. Si el público quiere comprar algo, se mete en Instagram, se conecta contigo. Y la verdad que adelante y seguí, seguí. Bueno, gracias por invitarme, divinas, las dos. Hermoso lo que haces realmente, Doriana, la verdad. Y bueno, y a seguir haciendo esta sinergia entre mujeres. Obvio, obvio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.